De enero dos mil veintidós que regresaron a clases, hemos tenido reportes de mil quinientos catorce casos confirmados en cuatrocientas ochenta y siete escuelas, en promedio son tres casos por escuela, la distribución principalmente en alumnos, cincuenta y un por ciento, cuarenta y dos por ciento maestros y el resto.